Siento que en mi alma algo está ocurriendo Siento que en mi mente se llena de ilusión Creo que al besarte me llenas de ternura Creo que al mirarte de ti me enamoré Quiéreme por favor que por ti me estoy muriendo Quiéreme por favor que sin ti no sé vivir Quiéreme por favor que por ti me estoy muriendo Quiéreme por favor que sin ti no sé vivir Música Hoy que no tengo tu cariño, estoy solo llorando como un niño Te alejas y no te importa nada, y pensar que contaba yo contigo Pero no, sé que no volverás, porque eres linda hoy te sobra el amor Porque tienes un juguete más, sonriendo esta mañana sentirás dolor Pero no, sé que no volverás, porque eres linda hoy te sobra el amor Porque tienes un juguete más, sonriendo esta mañana sentirás dolor como yo Te extrañaré y lloraré, porque te quise siempre te recordaré Pero verás, un día amarás, y todos tus caprichos juntos pagarás Te extrañaré y lloraré, porque te quise siempre te recordaré Pero verás, un día amarás, y todos tus caprichos juntos pagarás Pagarás, pagarás por caprichosa, sufrirás por mentirosa Pagarás por caprichosa, sufrirás por mentirosa Música Pagarás por caprichosa, sufrirás por mentirosa Cómo me duele tu ausencia Cómo me duele tu olvido La falta de tu presencia Me va, me va matando amor mío Cómo me duele tu ausencia Cómo me duele tu olvido Saber que existen distancias Saber, saber que ya te he perdido Cómo me duele tu olvido Cómo me duele tu ausencia Cómo me duele tu ausencia Cómo me duele tu olvido Cómo me duele la noche Cómo me duele el vacío De no tenerte a dormir Amor mío Cómo me duele la noche Cómo me duele el vacío De no tenerte a dormir Amor mío A bailar, a bailar con la vaquita blanca Música Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Que se llamaba piedad Que estaba comprometida Que estaba comprometida Con un torito de sociedad Música Ella me pidió permiso Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Que se llamaba piedad Música Estaba comprometida Que estaba comprometida Con un torito de sociedad Música Ella me pidió permiso Pa' contraer el matrimonio Con un torito pintado Que dice que es un demonio Y yo le negué el permiso Pa' contraer el matrimonio Porque la gente decía Ese toro es un demonio Ay, ay, ay La vaca blanca se me marchó Ay, ay, ay Ese torito se la llevó Ay, ay, ay La vaca blanca se me marchó Ay, ay, ay Ese torito se la llevó Música Ahora que te vas Yo sé que llorarás Algún día Música No te perdonaré Yo no te escucharé El día que regreses El día que regreses Tan arrepentida Entregar tu amor No te perdonaré Ya no te escucharé El día que regreses Tan arrepentida Entregar tu amor Con cariño Con cariño Para todas las mujeres El grupo Almendrado Música 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 De las mujeres no tenemos ni que hablar Y todo lo que hagan Y todo lo que hagan debemos soportar De las mujeres no tenemos ni que hablar Y todo lo que hagan debemos soportar Imagina y compadre Un mundo sin mujeres Un mundo sin lacer Un mundo sin amor Imagina y compadre Un mundo sin mujeres Un mundo sin lacer Un mundo sin amor ¿Quién nos lleva el desayuno y la comida? Son las mujeres Son las mujeres Quien nos plancha el pantalón y la camisa Son las mujeres Son las mujeres Y a los nenes quien los saca de paseo Son las mujeres Son las mujeres Son las mujeres Que nos llenan nuestras vidas de alegría Son las mujeres Son las mujeres Son las mujeres Por eso compadre te digo Que Que a tu mujer La debes cuidar Oíte bien compadre Oíte bien compadre Oíte bien a tu mujer ¡Viva! 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 Ahora que me siento solo y arrepentido Por haberte engañado Por haberte engañado yo te he perdido Sé que estoy sufriendo mucho en este momento Por no haberte valorado no estoy contigo Perdóname 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 Se este el castigo amor Quisiera gritar Quisiera decirte Perdóname Perdóname, perdóname, séte el castigo amor Quisiera gritar, quisiera decirte perdóname Perdóname, perdóname, séte el castigo amor Quisiera gritar, quisiera decirte perdón Este es el ritmo y el sabor de Grupo Almendrado ¡Gracias! El silencio es amor y en mi cuerpo tu calor Se adormece Tú me aferras a mi amor y el cariño que me das Me enloquece Y ahora que te vas me entristece Y ahora que te vas me enloquece Yo sé que volverás con el tiempo Tú volverás 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 Y seguimos bailando con el Grupo Almendrado Con sabor ¡Gracias! 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 Y ahora que te vas me enloquece Y ahora que te vas me enloquece De decirte adiós, yo tomo mi rumbo, tú te quedas aquí Sé que en mi alma encuentro, hay pena y dolor Por este momento tengo que partir Sé que es muy difícil, pero es mejor así Ya no llores más por favor, mi alma sufre más de dolor Con el tiempo tú entenderás que es mejor así Ya no llores más por favor, mi alma sufre más de dolor Con el tiempo tú entenderás que es mejor así Siento que tú me haces valida Sueño que vuelvas conmigo Busco que tú me comprendas Quiero tenerte amor mío A bailar, a bailar con el buco al vendrador Y ya no llores más por favor, mi alma sufre más de dolor Y ya no llores más por favor, mi alma sufre más de dolor Vuelve aquí a mi lado Vuelve aquí a mi lado, te estaré esperando Tú me haces falta, me muero de amor Vuelve aquí a mi lado, te estaré esperando Tú me haces falta, me muero de amor Vuelve aquí a mi lado, te estaré esperando Tú me haces falta, me muero de amor Vuelve aquí a mi lado, te estaré esperando Vuelve aquí a mi lado, te estaré esperando Tú me haces falta, me muero de amor Vuelve aquí a mi lado, te estaré esperando